Lo recomendamos una vez más en la sede de la Televisión Pública con entrada libre y gratuita hasta el 22 de diciembre. Se está llevando a cabo la cuarta feria navideña de emprendedores y artesanos de todo el país. Continúa la cuarta feria navideña de emprendedores y artesanos argentinos con mucho interés por parte de la gente. Que se acerca al hall central de la TV Pública, Avenida Figueroa El Corta 2977, para pasear o comprar sus regalos para estas fiestas. Recordando que la entrada es libre y gratuita y la feria estará abierta hasta el 22 de diciembre de 10 a 21 horas. Sí, estos juguetes son didácticos, tenés a partir de los dos años, todos son con multilaminado guatambú y pintura no tóxica. Tenés recorridos, tenés encastres, juegos de ingenio, desde 40 pesos en adelante. Es decir, hay una linda variedad y con precios accesibles. Sí, sí, todos precios accesibles y buena calidad. Todo lo que ves acá es todo muy rico, por suerte a la gente le gusta, va conociendo el producto desde hace poco. Tenerlo en ganiza napolitana, calabresa, jamoncitos crudos, bondiolas, una variedad de quesos también. ¿Cómo estás viendo la respuesta aquí, en la TV pública, en el hall central de la gente? No, la verdad que estamos muy contentos los productores porque viene mucha gente y se va conforme con las compras que hacen, ¿no? Soy de Parque Chacabuco y vine con mi marido y mi nena. Y bueno, me encanta que sea el espacio para nosotros y el espacio para los artesanos, obviamente. ¿Estás recorriendo la feria? ¿Cómo la viste? Sí, en realidad recién llegamos, pero sí, se ve muy lindo. Soy de la provincia de Buenos Aires, partido de Vicente López. Me enteré de la feria a través del Canal 7. Y bueno, la verdad que es muy lindo el emprendimiento de toda la gente. Los precios están muy buenos, se puede comprar variado, desde alimentos, ropa, juguetes. Bueno, yo acá llevo de todo un poco. Me falta comprar la cerveza para acompañar la picada.